Bien, hay información en desarrollo y en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se comunica con la militancia del Partido Patria para Todos. Veamos. ¡Aló! ¡Aplausos! ¡Pepete! ¡Aplausos! Bueno, mi saludo, compañeros, compatriotas, al glorioso Siempre Azul como el Cielo, Partido Patria para Todos, heroico, glorioso, histórico. Un abrazo a todos sus dirigentes, a las lideresas, a todos y a todas. Estamos, bueno, en el centro de una batalla por la paz de Venezuela, por la paz del Caribe, por la paz de América Latina. Estamos en el centro de una batalla para exigir el respeto a la legalidad internacional, el respeto a Venezuela. Esa batalla tiene una fecha que todos debemos grabar, domingo 3 de diciembre de 2023. Es la fecha de nuestra cita con la historia de Venezuela, de la cita con la patria. Es una fecha, sin lugar a dudas, bendita. Es un día bendito, porque es un día donde reivindicamos todas las generaciones que han luchado por la independencia y la integridad territorial de Venezuela. Es un día que reivindicamos a Bolívar, que defendió, construyó la patria grande. Es un día que reivindicamos a todas las generaciones de hombres y mujeres, como nuestro comandante Hugo Chávez, que reconquistó la independencia y el sentido de república, el sentido de patria. El 3 de diciembre es un día de unión, no es un día de exclusión, no es un día de división. Como lo decía en estos días, en la conferencia nacional del diálogo de la clase magistral, en el siglo XIX, las oligarquías terratenientes dividieron nuestro país. Los llevaron a un estado casi de desaparición como estado, como república. Los llevaron a la peor de las situaciones. Y los imperios de entonces, el imperio británico, hiperpoderoso, y el imperio estadounidense, que declaró la doctrina Monroe de América para los americanos, que no es otra cosa que América para ellos, se repartieron nuestro continente. Y se repartieron nuestro territorio hacia el este. Se repartieron la Guayana Ezequiva, en una gran trampa que montaron con el llamado laudo de París, el tribunal de París. Montaron su propio tribunal, con sus propios jueces. Montaron la sentencia, nula, irrita, inmoral, ilegal, aprovechándose de las guerras, las divisiones. Y bueno, con la diplomacia de las cañoneras, con la amenaza permanente, de invasión, y la debilidad, no teníamos ejército, no tenía fuerza militar Venezuela, lo habían dividido, habían licenciado el ejército glorioso del libertador Simón Bolívar. No teníamos estado dividido en caudillismos regionales, de oligarquías terratenientes, sencillamente, se consumó el fraude, se consumó el fraude, en el tribunal de París, el laudo de Padrín. Unida, puedo decirlo, compatriota, hoy ustedes están conformando el comité, el comando de campaña, para ir casa por casa, cara por cara, caso por caso, a motivar, a educar, a formar conciencia, y a movilizar el voto, cinco veces, sí, puedo decirlo, la Venezuela, del siglo XXI, tiene pueblo, tiene fuerza armada nacional bolivariana, tiene unión cívico-militar, tenemos patria, tenemos estado, tenemos con qué, hoy por hoy, podemos decir, Venezuela tiene con qué, y en esta oportunidad, no van a poder con nosotros, en esta oportunidad, no van a poder con Venezuela, se los aseguro, se los juro, pues, no van a poder con nosotros, y hemos, precisamente, apoyado, porque tengo que decirlo, como jefe de estado, y jefe de gobierno, yo no soy el que convoca, yo estoy apoyando, una magnífica idea, del poder legislativo, del poder parlamentario, del país, yo me he sumado, yo me he sumado, como ciudadano, como hombre de esta tierra, como hombre de a pie, como trabajador, como obrero, me he sumado, a la convocatoria, que ha hecho la asamblea nacional, legítima, soberana, y plenipotenciaria, de Venezuela, a un referéndum consultivo, no habrá fuerza, en esta tierra, no existe fuerza, en esta tierra, que vaya, a parar, o a detener, el referéndum consultivo, el 3 de diciembre, el 3 de diciembre, en Venezuela, ocurrirá un hecho histórico, el pueblo saldrá a votar, y a decidir, y punto, que nadie lo dude, y ese día, convocado por el Poder Legislativo, ejerceremos nuestra soberanía absoluta, y total, y decidiremos, el destino de la paz, de la independencia, de la integración territorial, de nuestro país, porque nos quieren, incubar, el comando sur, están incubando, un conflicto militar, ahí en esa zona, igual que hace, más de 100 años, que la amenaza, venía por esa zona, y los británicos, amenazaban con invadir, y tomar, el orinoco, y tomar el oriente, de Venezuela, para ellos, ahora la amenaza, viene también por ahí, porque quieren incubar, están sembrando, un conflicto, toda la clase política, de Guyana, toda, toda, el presidente actual, el expresidente anterior, Granger, gobierno y oposición, todos, todos, están, captados, por esos movimientos, todos, la corruptela, en la clase política, de Guyana es total, y el pueblo, de Guyana lo sabe, nuestro hermano, pueblo de Guyana lo sabe, la corruptela, de toda la clase política, que tiene el poder, en el gobierno, y en el congreso, es total, absoluta, está a las órdenes, de la ExxonMobil, y la ExxonMobil, lo que hace es saquear, a Guyana, saquearla, robarla, utilizarla, y ponerla, contra Venezuela, porque sabe, que Venezuela, es el ejemplo, de dignidad, de libertad, de independencia, en toda la América, y en buena parte, de nuestro sur global, así que, bueno, preparémonos bien, trabajemos, ahí tienen los documentos, de, los cinco momentos, que expliqué hace unos días, los cinco momentos históricos, tienen las cinco preguntas, y vayamos entonces, con la razón, con la emoción, con la pasión patria, a movilizar a millones, de hombres y mujeres, para, el 3 de diciembre, decidir el destino, de la paz, de Venezuela, para los próximos 100 años, el destino, de la integridad territorial, mi saludo fue, a todas y a todos, que Dios los bendiga, y el 3 de diciembre, cinco veces sí, 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 así es, Dios me lo bendiga pues, que viva la patria unida, que viva la Venezuela toda, que viva la Venezuela toda,